Perro Mira, si si has visto ese perro, no es tonto, mira Si salió bueno, mira, pensé que era más monzote Pensé que era más monzote, pero no No está tan chiquito, está enano, pues que Estás enano, mira, está pel... Ya está más grande Tu perrito, mi amor, agárralo Agárralo, perrito Si, no te preocupes